Las medidas son las mismas de siempre, si bien se han autorizado las reuniones de hasta 20 personas, es muy importante mantener el distanciamiento social, más de 1,5 a 2 metros de distancia entre las personas. El uso del barbijo permanentemente, sabemos que si las dos personas usan barbijo, la posibilidad de contagio se reduce prácticamente a cero, manteniendo la distancia social. Usando el barbijo, el contagio prácticamente no existe. Y el otro aspecto es el lavado de manos, con agua, jabón o alcohol, alcohol en gel. Esas son las medidas que siempre insistimos y que por más que ha caído el número de casos, no debemos olvidarnos que tenemos que cumplirlos. Bueno, estas tres medidas que yo te estoy refiriendo, que no haya intercambio de vasos y cubiertos, porque eso es también una forma de contagio. Y en la medida que respetemos estas acciones preventivas del distanciamiento, el uso del barbijo y el lavado adecuado de manos, creo que no tendría por qué haber inconveniente. Es algo que hemos aprendido. Sí sabemos que los contagios se han dado siempre en este tipo de reuniones, o en la mayoría de los casos, mejor dicho, en este tipo de reuniones. Entonces es muy importante que si nosotros tenemos alguna duda de que algún familiar pueda ser positivo, tenga un contagio, bueno, tratemos de evitar esa reunión. Si la hacemos, mantengamos estas medidas de prevención. Estar al aire libre es mucho más favorable. Los espacios cerrados, cuando pasan más de 15 minutos, empiezan a acumular la presencia del virus, si es que está presente en alguna de las personas. Gracias por ver el video.